¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale a la pena! ¡Vámonos pues! En dos, en tres y en cuatro ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Oye! ¡Oye, sí! ¡Vamos a pedir! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando en mi cama era sencillo hacer el amor no te importaba que en cada de uno tuvieran dos no me soltabas ni a sol, ni a sombra ¡Qué diversión! Si lo querías en todo el día no miraba en el sol quería verte tan solo tocarte darte un beso contigo hasta que llegara el sol mejor olvidarte ¡Vamos! 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 Lo querías a verte tan solo tocarte en cada lugar que en cada lugar continúe hasta que llegara el sol Me coordina a ti, coordina a ti El sospiro, segre mi vida Accompagnado de mi amor El sospiro, segre mi vida 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!